El día en contra del suicidio se conmemoró ayer en Cartagena y Bolívar. Las secretarías de salud municipales, las ESES y las instituciones educativas se unieron a una marcha organizada por el DADIS para decirle no al suicidio. Dentro de las cifras proporcionadas por el DADIS en el departamento se han presentado 52 casos de intentos de suicidios y 5 de ellos se han consumado. Esta cifra busca ser reducida con el trabajo de los entes de salud mediante capacitaciones a las comunidades.